El aporte principal que vamos a estar comentando en esta jornada es cómo desde la inteligencia artificial y la biología molecular y la microbiología, que es un poco lo que desarrolla la empresa actualmente, vamos a brindar, o estamos empezando a brindar, diferentes biosoluciones para estos problemas tan inminentes y tan recientes que el agro se está enfrentando, como lo que pasó el año pasado en maíz. Así que bueno, desde la empresa intentamos buscar soluciones alternativas a las que en Argentina aún no hay, y sí países como Brasil, que hoy son un referente en materia de biológicos, por lo cual estamos muy enfocados en la utilización de nuevas herramientas para acelerar la velocidad y la llegada de nuevas soluciones biológicas, principalmente. Justamente, ¿qué características tendrían esas biosoluciones? Bueno, principalmente, dos características principales. La primera es que va a ser a través de la utilización de diferentes microorganismos recolectados en suelos argentinos, recolectados en suelos extranjeros, o que vengan a partir de alianzas estratégicas con empresas de otras partes del mundo, como está ocurriendo hoy. Y en segundo término, vamos a presentar muy por arriba una nueva plataforma de desarrollo que se llama Solidex, que lo que hacemos, o que tiene la capacidad de apilar tecnologías, apilar productos y buscar de los distintos microorganismos sus funciones más potenciales, combinarlo y hacer productos únicos que puedan hacer frente a este tipo de causas. Por último, ¿cómo ve el desarrollo de estas jornadas de articulación entre distintos actores? Impresionante. La verdad que muy satisfecho, 190 inscriptos, la verdad que es algo para tener en cuenta y para valorarlo. Así que, bueno, desde la empresa, en nombre de toda la empresa, estamos súper agradecidos de poder ser parte y contar un poquito de lo que hacemos y, bueno, esperemos que sirva y guste.